bienvenidos a la santidad y vamos a comenzar con la lección 44 que es la lección preferida y cuando empiezas a hacer esto por un tiempo ves que cada lección es la lección favorita porque nos apunta hacia el amor nos mantiene ese compás, nos mantiene en el camino hacia el cielo y empiezas a notar cuantos recuerdos necesitas una y otra vez y eso en realidad es algo de ver que ni siquiera conoces donde quieres evitar la luz como si fuera una plaga que en realidad preferimos tener ese juego como una experiencia y por lo menos ahora podemos reconocer la verdad y reírnos porque a veces no se siente tan chistoso cuando estás mirando es como sabía que quería la conciencia más que la luz y hoy como Maury dice vamos a profundizar y mirar directamente lección 44 Dios es la luz en la que veo y empezamos a tener destellos de lo que es negado y Él me está recordando que ni siquiera conocemos a qué le estamos diciendo sí y a no no o sí y es tan útil cuando ese intercambio sucede y dices espera un segundo porque luego le encanta tener yo quiero el poder de decir que no quiere el poder de decirle no a la luz y aún así así a su propia desilusión entonces si es un sí o no que tiene alguna tensión en sí es el mecanismo de obtener el sí y el no del ego del sí y le dices sí y quiero decirle no a la luz y no, no quiero decirle sí a la luz pero pensamos que eso es natural pensamos que el juego de la conciencia es de ser natural decirle sí al ego y no a la luz divina entonces hoy tenemos una oportunidad de ver a qué le estamos diciendo no como Muji dice porque en satsang puedes tener él empieza a preguntar preguntas lo que es lo que es está limitado en alguna forma y vas a tener 800 seres diciendo que no porque todos podemos reconocerlo es el único la única verdad al cual el mundo puede reconocer que la luz está aquí siempre está aquí es el sostener la experiencia de la luz que pensamos que en realidad deseamos la luz hasta que vemos que en realidad no la deseamos no hay ninguna paz porque siempre está disponible el instante santo y hasta aquí podemos mirar y ver que la luz infinita ya está aquí como dice se toma purificación para tener ese reconocimiento sostenido del reconocimiento de la luz hoy continuamos con la idea de ayer agregándole otra dimensión no puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz entonces vamos a preguntar para que esta realización pueda brotar completamente en nuestros corazones así que cada lección tenga el fruto de Dios hacia adentro para que así la luz puede ser lo único que veamos puedo ver en la oscuridad deseo ver la oscuridad un pensamiento de juicio es el deseo de ver la oscuridad y no puedes fabricar luz ¿puedo fabricar luz? la luz es la creación ya es garantizado por el Padre de ser estar aquí el ego pretende como que puede fabricar fabrica esa planta de muchas cosas pero mientras esté fabricando lo que está moviéndose sé que es lo único que puede hacer fabricar un sueño de lo que se mueve y lo que cambia para oscurecer es una planta de fabricación pero en realidad no puede cambiar el cielo cuando se desipita y no podemos distraernos por el humo y las nubes puedes fabricar oscurizar y luego pensar que ves en ella pero la luz refleja la vida y es por consiguiente un aspecto de la creación la creación y la oscuridad no pueden coexistir vamos a hacer la prueba de la luz la creación es la luz tenemos que tener una nueva idea de estar abiertos a lo que la creación es por ese esa fabricación de conceptos de voy a hacer un proyecto de de hacer una creación como un edificio y eres la creación por tu naturaleza eres creado por tu identidad no necesitas planear un edificio simplemente sentado aquí ahora estás estás creando porque eres de la creación y la creación viene afuera de la conciencia la conciencia no tiene ninguna parte en la creación y podemos preguntar la conciencia tiene alguna parte en la creación y escucha el no la conciencia es una fabricación y aún así puede usar un propósito para el Espíritu Santo para darle un propósito y ver en plenitud y la inocencia ese es el sueño feliz dentro de la conciencia puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella pero la luz refleja bien y es por consiguiente un aspecto de la creación y la creación y la oscuridad no pueden coexistir y vamos a ver si la oscuridad puede coexistir en la luz del ser divino la luz conoce lo que la oscuridad es tiene el convulsivo de la oscuridad si miremos lo más duro que podemos o lo más que podemos tratar de convencernos en realidad la luz puede darse por vencido y decir si tienes razón la luz simplemente es la creación y la oscuridad no puede coexistir pero la luz y la vida son inseparables pues no son sino diferentes aspectos de la creación la vida infinita todo lo que es vida la totalidad de lo que es la vida identidad verdadera identidad infinita inmutable vida vida una vida sin principio y sin final la vida que fue dada por el Padre la igualdad es la vida celebrándose para poder ver tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera no puedes ver fuera de ti ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipamiento que necesitas para poder ver una parte esencial de ese equipamiento es la luz que hace posible el que puedas ver esa luz está siempre contigo hace que la visión sea posible en toda circunstancia y él dice no hagas ninguna excepción en esto para eso está aquí para enseñarnos donde hacemos excepción de ver como la luz y de tratar de hacer excepción a la luz infinita aunque digamos que no es imposible hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz para tal fin utilizaremos una forma de ejercicio que ya se sugirió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más y me acuerdo de pensar en algún punto necesito que alguien me lleve a la luz me puedes llevar a la luz y me acuerdo que le pregunté a Lisa Fair y no trabajó de esa forma aún así nos llegamos hacia ahí tal como lo hace ahora dicha forma de ejercicio es especialmente difícil para la mente indisciplinada y así nos entrena nuestras mentes para enfocarnos en la luz primero y ver que cualquier otra cosa es no desear la luz y representa uno de los objetivos principales del entrenamiento mental es el entrenamiento de la luz entrenando para mantenernos a la luz y dejar de negarla el poder infinito empezando con lo infinito y marcar ese número hacia lo infinito requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar con todo si has de ver dicho entrenamiento tiene que tener lugar lleva a cabo como mínimo tres sesiones de práctica hoy cada una de tres a cinco minutos de duración recomendamos enfáticamente que les dediques más tiempo pero únicamente si notas que el tiempo pasa sin que experimentes ninguna sensación de tensión o muy poca el ego juega de ser un ejercicio difícil para no reconocer lo que somos siendo lo que somos no contiene esfuerzo y podemos preguntar lo que soy no contiene esfuerzo es todo el esfuerzo de no serlo y puedes preguntar ¿por qué me siento cansada? es porque estoy haciendo un esfuerzo de no ser quien soy de descansar como la luz eso es recomendado para aquel que conoce pero si buscas que el tiempo se te está recomendamos la forma de práctica que vamos a utilizar hoy es más natural y fácil del mundo para la mente entrenada los círculos de luz en realidad de reclamarnos a lo que es más natural de enfocarnos en la luz de ver que la luz no tenemos que enfocarnos en la luz ya somos la luz pero es útil al principio para notar lo que está aquí más allá de la forma y fácil del mundo para la mente entrenada tal como parece ser la más antinatural y difícil para la mente sin entrenar tu mente ya no está completamente sin entrenar estás bastante preparado para aprender la forma del ejercicio que vamos a utilizar hoy y simplemente ignoramos porque ves ignoramos la resistencia porque nos distraemos con la resistencia somos compañeros poderosos y ser infinito y nos estaba enseñando sobre el pescaíto nadando en el océano y diciendo dónde está el agua y resistiendo y como el pececito resiste resistiéndose eso es lo que nos estamos resistiendo resistiendo a lo que ya está aquí estamos en el océano y preguntándonos dónde está el agua y sé que necesito el agua y voy a morir sin ella y estamos en esa jornada en el océano siendo un pescado y cada uno nos dice estás nadando en él y es como que no puede ser así de simple ¿no? en realidad siento resistencia de encontrar esta agua cuando ya estamos nadando en el océano está bien ves el aprecio de la resistencia la razón es bien simple al practicar de esta manera te desaprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado en orden de reconocer a mí misma y honrarme a mí misma como la luz tengo que abandonar todo lo que ahora creo y todos los pensamientos que he inventado sí y simplemente lo dejamos como dice Muji dejamos nuestros nuestros zapatos afuera y nuestras mentes afuera como por un tiempo y está todavía ahí si quieres recogerlos de nuevo por un tiempo y quizás lo hagas porque es una experiencia deseada pero por un momento como Papaji decía simplemente le das un segundo un segundo sin tratar de cargar una java bien pesada o abandonar ese panal de abejas simplemente déjalo a un lado simplemente nota lo quieto que se queda la mente sin ese panal de abejas sin embargo percibes de los ojos del ego y una pérdida de identidad y un descanso al infierno es como deja a un lado el panal de abejas ves el poder que tenemos de simplemente abandonarlo y es útil de así recordarlo Jesús si te puedes apartar del ego aunque solo sea un poco no tendrás dificultad alguna reconocer que su oposición y sus miedos no significa nada ves que la resistencia es de estar de acuerdo con el ego de que la luz está de acuerdo de que la luz es una sentencia al infierno y eso es lo que el ego dice voy a ir al infierno voy a ir al infierno y se resiste pero eso es para mantenerse activo porque en cuanto vemos y vamos y atravesamos esa resistencia vemos que no hay nada aquí la resistencia es un juego en la conciencia para así retrasar el mirar Jesús soy más poderoso que la resistencia si lo eres y ves que eres el que lo está el que le está dando poder estoy dándole el poder a la resistencia a través del deseo de esto la resistencia es un retraso de querer mirar mira que empezamos a ver ese pequeño juego la pequeña danza cualquier cosa menos mirar directamente de ver que el ego no existe propiamente dicho esto constituye tu liberación del infierno entonces vamos a ver y ver Jesús yo percibo de que cuando miro a la luz voy a perder mi identidad entonces estoy tratando de tener una experiencia de aferrarme a una identidad falsa en vez de mirar que ya soy la luz entonces vamos a simplemente tirar toda caución hacia el viento y poner todas estas cosas a un lado y todo vamos a abandonarlo todo las joyas no las necesitamos para esto sin embargo si se percibe a través de los ojos del ego es una pérdida de identidad y un descanso al infierno entonces la resistencia es meramente de aferrarnos a la experiencia de un significado de que algo significa algo en realidad cuando notas cuando miras directamente la resistencia que es si te sientas en la resistencia que pasa se mantiene cualquier cosa está pasando con la resistencia podemos encontrarlo de repente se evapora es interesante porque en realidad no hemos mirado y decir es un sentimiento pero en realidad está haciendo algo y Jesús dice mira si está haciendo algo siéntate y nota si te está haciendo algo a ti Muji lo habla esto es como si fuera una distracción un engaño de la mente sin embargo tal vez te resulte de recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad y esta es la lección 44 y Jesús no tiene ninguna duda de que podamos ver la luz ahora y que tenemos el poder de ver la luz ahora Dios es la luz en la que ves estás intentando llegar a Él con una mayúscula el creador y por qué no vamos a ir hacia Él y vamos a divertirnos siempre podemos regresar si deseamos si deseamos el infierno no obviamente la conciencia le encanta y es bien le encanta hacerlo pero como dice Papá G tienes la disposición de darle un segundo para simplemente abandonar todos los pensamientos todos los sentimientos las emociones y nota ¿qué está aquí? no hay nada aquí ¿qué está aquí antes que el tiempo comenzó? da comienzo la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos y luego ciérralos lentamente mientras repites mi idea varias veces más Dios es la luz en la que ves Trata entonces da comienzo la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos luego ciérralos lentamente mientras repites la idea varias veces más trata de entonces de sumergirte en tu mente abandonando cualquier clase de interferencia e intrusión a medida que te sumerges seriamente más allá de ellas no hay nada excepto tú que pueda impedirle a tu mente de hacer esto entonces Jesús no estoy reconociendo la luz ahora tengo la voluntad de parar de no reconocer la luz ahora entonces ahora lo estamos reconociendo es una experiencia deseada de no ver que somos luz tu mente está sencillamente siguiendo su curso natural trata de observar los pensamientos que te vengan sin involucrarte con ninguno de ellos luego pásalos de largo tranquilamente si bien no se recomienda ningún enfoque en particular para esta forma de ejercicio si es necesario que te des cuenta de cuán importante es lo que estás haciendo y gracias Jesús por recordarme el valor en esto el inestimable valor que ello tiene para ti así como que seas consciente de que estás intentando hacer algo muy sagrado entonces Jesús es muy sagrado de estar de ser a mí mismo tal como soy de lo santo de lo santo estamos viendo las últimas de las tres sesiones de la serie de Star Trek la última el fin de la jornada y el Espíritu Santo el personaje del símbolo del Espíritu Santo se aparece a Will y lo llama hacia lo santo de los santos y es en realidad muy hermoso como Maurice mencionó no lo ves cuando un ser es llamado a lo santo de los santos para tratarte como si fueses un ser divino en ti y de seguir la luz es lo santo de los santos la salvación es el más feliz de todos tus logros es así mismo el único que tiene sentido porque es el único que tiene verdadera utilidad para ti experimentas cualquier clase de resistencia haz una pausa lo suficientemente larga para que puedas para poder repetir la idea de hoy con los ojos cerrados a no ser que notes que tienes miedo en este caso es probable que abrir los ojos brevemente te haga sentir más tranquilo trata sin embargo de reanudar los ejercicios con los ojos cerrados tan pronto como puedas si estás haciendo los ejercicios correctamente deberías experimentar una cierta sensación de relajación incluso sentir que te estás aproximando a la luz o de hecho adentrándote en ella trata de pensar en la luz sin forma y sin límites según pasas de largo los pensamientos de este mundo Jesús le estoy dando poder al pensamiento a los pensamientos de este mundo Jesús necesito ¿quién es el que me dice que tengo que darle importancia al pensamiento del mundo? ¿quién dice? es como una asunción yo simplemente lo asumo como una experiencia deseada de darle pensamientos y un poder a los pensamientos del mundo es una gran asunción ¿no? si en realidad miramos con Jesús Él dice no, no necesitamos hacerlo y no te olvides de que no te pueden atar a Él a no ser que tú le estés el poder de hacerlo durante el transcurso del día repite la idea a menudo con los ojos abiertos o cerrados como mejor te parezca en su momento pero no te olvides de repetirla sobre todo decidete hoy a no olvidarte y no te olvides de que no te pueden atar a Él a no ser que tú le estés el poder de hacerlo durante el transcurso del día repite la idea a menudo con los ojos abiertos o cerrados como mejor te parezca en su momento pero no te olvides de repetirla sobre todo sobre todo decidete hoy a no olvidarte Jesús me puedes ayudar sobre todo de recordarme y esto es lo santo de lo más santo porque claramente Él nos va a ayudar y vamos a ir hacia los santos de los santos ¿no? vamos a empezar a comenzar los ejercicios de hoy con los ojos abiertos luego cerrándolos lentamente mientras repites la idea varias veces crea entonces de sumergirte en tu mente abandonando cualquier clase de interferencia incluso de interferencia e intrusión a medida que te sumerjas serenamente más allá de ellas trata de observar los pensamientos que vengan sin involucrarte con ninguno de ellos y luego pásalos de largo tranquilamente entonces Jesús la salvación depende de esto y Él dice sí entonces se siente bien de pasar un tiempo en eso entonces está bien Jesús vamos a entregarte esto y voy a poner una alarma cinco minutos con los santos de los santos ¡Gracias por ver! Gracias. 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 Gracias, Jesús, por ayudarnos, de aclamarnos con lo que es más natural para nosotros, la paz y la luz y todo el amor entregado por el Padre. Y de realidad de aprender, de tener valor a lo que lo tiene, que es la santidad. Más que la idea de una idea de un mundo, que eso fue tan hermoso en ese episodio de cómo Wes vio que tenía que hacerse un lado del mundo. Que no es responsable de lo que está sucediendo. Su única responsabilidad es de la luz interna, de serlo y de la aceptación, de dejar de negarla y de que pueda ver claramente de esa decisión de decirle no a todas estas ideas y estos conflictos. Que hay un mundo al cual tenemos que salvar, aún en ese juego de querer salvar al mundo, hasta que vio que no puedes salvarlo, tienes que trascenderlo. Simplemente podemos aceptar la salvación para nosotros mismos y decirle sí a Jesús. Que es decir sí a la luz divina, a todo lo que somos, que es completamente dado por el Padre. Entonces, gracias Jesús por habernos mostrado esto y de unirnos juntos en esta santidad y ver lo santo que estos círculos de luz son y es lo más cargado. ¿Qué puede ser de más valor de unirnos todos los días y reconocer que somos la luz y de recordarlo y el poder que traemos juntos y que no estamos solos? Como pensábamos que estábamos, como que queríamos jugar en esa burbuja de pensamientos. Entonces, estamos publicando un video gracias a Daira que nos ayudó a ponerlo junto. Está disponible en YouTube. Hay dos visiones, pero la segunda tiene una hermosa introducción y una melodía de sonido de fondo. Y ha sido bien útil para aclarar lo que está sucediendo y en el trabajar internamente con Jesús. Y de cómo Él es un recordatorio que Él está disponible en la llamada más pequeña para así entregarnos. Y con esto voy a darle esto a Lori para que nos recuerde a través de una canción. ¡Gracias! 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 Hola, esto se llama El Instante en Santo y Sagrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!